Saludo con mucho respeto a directores, subdirectores y funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz. Sean todos bienvenidos a este bello pueblo mágico. Maestras, maestros, madres y padres de familia, señoras y señores, en verdad les digo que es un privilegio el poder dirigirme ante tantas madres y padres de familia congregados hoy en un solo lugar y les expreso mi agradecimiento sincero por esta oportunidad que me dan. Quisiera empezar compartiéndoles a todos ustedes, padres y madres de familia, que sé la responsabilidad que implica el que se estén preocupando por la educación de sus hijos. Hoy quería comentarles que tengo la plena seguridad que al igual como cualquiera de nosotros que tiene su familia, yo considero que ustedes también profusan un amor, un amor con sus hijos. Y yo creo que hoy lo están validando al dedicar tiempo, dejando otras actividades que posiblemente todos tienen, actividades de trabajo, actividades personales, pero para tomar una responsabilidad hacia los hijos. Y yo hoy lo decía y lo he comentado siempre en donde he tenido la oportunidad de estar al frente de ustedes, y decía, hay que regresar a los valores de antaño. Hoy, en una sociedad confundida entre libertad con libertinaje, hemos dado pie que nuestros jóvenes prácticamente realicen o hagan lo que se les venga en gana. La conclusión en la que nos encontramos, hoy es benester empezar a retomar eso, que no es descubrir el hilo negro, eso ya está establecido, simplemente es volverlo a retomar para que lo empecemos a aplicar y para que nosotros le demos unos mejores hijos a nuestra sociedad. Porque cuando me preguntan, ¿qué estamos haciendo para dejarles mejores familias a la sociedad? Pues yo estoy convencido que todo empieza en la familia, en la familia es donde nos criamos, nos educamos, donde nos dan los valores y se refuerza mucho con las instituciones educativas. Hoy celebro la disposición de todos ustedes que estén aquí presentes en esta plática que nos van a dar. Ayer por la noche estaba leyendo el mensaje del Papa Francisco, y que lo dirigía precisamente a las familias mexicanas, y me gustaría compartírselos. Es cierto, vivir en familia no siempre es fácil, muchas veces es doloroso y fatigoso, pero prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una sociedad enferma por el encierro y la comodidad del miedo a amar. Prefiero a una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros maquillados que no han sabido de ternura y de compasión. Les deseo que disfruten su estancia en este hermoso lugar y tengan la seguridad de que en Coatepec siempre lo recibiremos con los brazos abiertos. Muy buenos días y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.